Alfa le copió la estrategia a Ariel y habló a las cámaras en Gran Hermano. Robertito Funes Ugarte dio inicio este viernes 10 de febrero a la mesa de debate llamado La Noche de los X, en donde los distintos participantes que estuvieron en ediciones anteriores hablan del juego de Gran Hermano. De esta manera, Christian U, Jimena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Juario la especialista en redes junto a Ariel. El último eliminado, estuvieron analizando las estrategias de la semana y viendo qué es lo que sucede en las últimas horas. Durante el debate se habló de Alfa, una de las personalidades más destacadas del reality. Que después de haber sido uno de los más queridos, fue perdiendo apoyo y el próximo domingo podría quedar afuera de la casa. En un momento, desde la producción mostraron un tape con uno de sus enemigos en el piso. Ariel, mostraron un video en donde el coleccionista de autos ingitó con varias actitudes al reciente eliminado. En un momento se lo ve el participante hablar enfrente de los espejos, así como también meterse a la pileta y se lo escucha decir, yo siempre volvería a ser el mismo. No como esos que entran y salen y cuando vuelven a entrar entran distintos, porque vieron todo afuera. Espero que eso la gente lo tenga en cuenta, esto es lo que decía mientras estaba la pileta y todas las cámaras lo enfocaron mientras le hablaba a su gente. Lo cierto es que ahora, el próximo domingo se enfrentará a una de las competidoras más fuertes de la casa. Su ex amiga Romina y esto se vive como una final. Su ex amiga Romina y esto se enfrentará a una de las competidoras más fuertes de la casa.